La verdad que no, no, casi nunca vi un sorteo, pero sí, después lo veo, lo sigo por internet, más tarde, no a la hora del sorteo, muy pocas veces lo veo, pero sí, me interesa mucho saber quién ganó. Y no, anoche había otra versión, que era otra, la ganadora, y entonces, bueno, me dormí, me alivio pensando, pero no, no, casi seguro que era la persona que decía ser. Y, bueno, esta mañana cuando despierto tenía 1.500 mensajes de todo el mundo, desde la lotería de Río Cuarto, nada, así que me comuniqué enseguida a la lotería, y ahí me dijeron que sí, que era acá la agencia, así que, bueno, estoy re contenta, espero que sea una persona que realmente le pueda ser útil, seguro que sí, porque es una buena cifra, y que, bueno, estoy feliz. Bien, vos conocés al ganador, ¿te han dicho a vos, desde la agencia, quién es el ganador, te han pasado número de documento, algo de eso? No, porque la gente ya no lo hace más con número de documento, o sea, eso nunca sabemos hasta que no lo vengan a cobrar, y, bueno, y se va a cobrar en la lotería, no se va a cobrar acá, no voy a tener yo la plata, se va a cobrar en la lotería de Río Cuarto, o, bueno, o la delegación que quieran ir ellos, acá no. Bueno, Silvia, una vez que a ustedes la lotería les comunica justamente que tienen, que han sido ganadores, ¿les avisan a ustedes el ganador tiene que venir acá, o tiene que ir directamente a la lotería de Córdoba? No, 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 posiblemente a lo mejor pasemos la boleta acá en mi máquina, pero no, no, tiene que ir a la lotería. Bien. ¿Con qué números gana? El 02, el 11, el 16, el 25, el 40 y el 42. Bien. Silvia, el que gana, gana, porque se decía que es un premio de 10 millones, ¿gana los 10 millones juntos o hay un descuento? Sí, son 10 millones menos el 27,9. Bien. Y después le van a quedar algo de 7 millones 210. Bien. A la agencia, ¿le corresponde algún premio por ser agencia que ha vendido el número? Sí, sí, algún premio es, no, no, no es una cifra elevada como la del pozo, pero algo, algo hay, sí, 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 por suerte. O sea que hizo también una doble alegría. Sí, 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 gracias a Dios. ¿Cómo es jugar el 15 y 6? Explícanos un poquito para los que no tenemos idea. Y tenés que decirme 6 números, del 0 al 43. Y, ¿cómo es? Nada, eso, 6 numeritos y cuesta 35 pesos. 35 pesos. Sí, del 0 al 45, perdón. Bien. ¿Y participás de un solo sorteo, varios sorteos? Sí, sí, de varios. El de 35 pesos entras en los 4 sorteos. Bien. El tradicional, la segunda, el revancha y el siempre sale que sumando después 6 números entre todos los números, si no hay repetidos, tenés un premio extra. Bien, bien, bien. Bueno, suerte y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ahora es que.